El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, afirmó que la globalización es algo positivo, pero que como dejó atrás a mucha gente, ahora se le culpa de todo. El problema es que las políticas públicas no fueron suficientemente visionarias o generosas, o suficientemente incluyentes como para incorporar a todos. Y entonces los beneficios de esta globalización se han dado entre un grupo al que se le percibe como de privilegio y no se le atribuye a la globalización el beneficio de estarse esparciendo y estar beneficiando a todos los grupos de la sociedad por igual. El secretario de la OCDE recalcó que lo que se debe hacer es no poner en duda la globalización, pero asegurarse de que sea más incluyente para que incorpore a más grupos de la sociedad y que sus beneficios sean más parejos. Además de que tendrá su participación en el Toronto Global Forum en la sesión de Energía, Infraestructura y Desarrollo Sustentable, Ángel Gurría hablará en la Universidad de Toronto sobre la necesidad de acelerar la acción global contra el cambio climático. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.